El día en que yo me voy a dar, sé que te quedas con la paz. ¡Dobá, no te voy a dar! ¡Dobá, no te voy a dar! ¡Dobá, no te quisiste! ¡Dobá, no te quisiste! ¡Dobá, no te quisiste! ¡Dobá, no te vas! ¡Dobá, no te vas! ¡Dobá, no te voy a dar! ¡Dobá, no te voy a dar! ¡Dobá, no te vas! ¡Dobá, no te voy a dar! Gracias por ver el video.